Estamos en el bar Zasca, en el casco bello de Rigo, y bueno, presentamos la tapa de una mitad con nipón, y os invitamos como queráis a probarla. Para esta suculenta receta necesitaremos pimienta, casobushi, soja, albariño, jengibre, sal en escamas, sésamo negro, alga combo, sofrito, fideos de arroz, lomo de atún, y patatas. Ponemos en una cazuela el sofrito con las patatas y las hacemos a fuego lento. Pasamos por la sartén los fideos de arroz, en aceite muy caliente. Asimismo pasamos por la plancha el atún, vuelta y vuelta, y lo pasamos por la salsa de soja. Para el caldo, casobushi, alga combo, agua y sal. Y procedemos al montaje. Y voilà, aquí tenemos el marmitaco nipón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!